Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más en el vídeo de hoy, bueno hoy estamos en otro vídeo de Captain Chubacha Zero Mirakel Suto o Kimero Mirakel Suto, Mirakel Suto o Kimero, como queráis pronunciarlo Este vídeo os podría decir que es una continuación del que he subido ayer aunque no es necesario ver el de ayer para entender hoy, el de hoy, pero en el de ayer pues tenéis información ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre las gemas que dan gratis por el evento vamos a hablar sobre, bueno vamos a tirar un par de cosas en los traspasos y vamos a evolucionar a un jugador a 6 estrellas y ver qué es eso de despertar y todas esas cosas Vale, vamos por partes, primero Bueno, aquí en el apartado de noticias, en feliz cumpleaños, Tsubasa o Zora hemos visto que se puede recibir 2830 gemas solo puedes recibirlo una vez, vale El periodo de evento es hasta el 4 del 8 y a mí las gemas me las han dado hoy bueno, ayer a las 10, hora española, cuando han metido el cambio de día y me las han dado aquí así que, como veis, bueno aquí lo pone ya no lo pone, lo ponía ahí el 22, vais a un botín antes, pares el vídeo y veis la fecha y la hora ¿Qué os estaba diciendo? Eso mismo que seguramente os las den de golpe en algún momento durante el evento por ahí nada más que decir vamos a ir al tema traspasos y aquí en traspasos pues tenemos estos dos que son los especiales de ahora para poder tirar este las fichas de 283 se consiguen en el segundo en traspaso especial Tsubasa o Zora 6 estrellas evolución aquí arriba lo pone que no lo había visto cuando grabé el otro vídeo lo pone aquí en pequeñito e incluye fichas de 283 de regalo y aquí es donde vamos a hacer las 10 tiradas como podéis ver si pagáis son 283 y si lo tiráis una vez son 300 y 10 tiradas que hay descuento en lugar de ser 3000 pues son 2830 aquí es donde vamos a tirar pero antes de permitirme tirar esto quiero hacer esta tirada y quiero seguir tirando hasta que salga un balón de oro porque son mis manillas si, tengo pequeñas manillas y una de ellas pues es esta antes de tirar cualquier cosa me gusta tirar aquí hasta que salga el balón de oro dicen por ahí rumores las malas lenguas de que esto es un truquillo pero en realidad no es ningún truco porque a veces funciona y otras no así que no es ningún truco simplemente son manillas mías cuando salga el balón de oro pues tiro en lo otro vamos a volver a hacer otra tiradita podéis ir pasando el vídeo poquito a poquito hacia adelante hasta que me salga aquí el dichoso balón de oro y así veis el resto del vídeo uy, hoy no va a salir ninguno a ver madre mía no, no, no hoy no salen balones de oro bueno será por dinero el dinero es algo que sobra aquí bien, ya tenemos un balón de oro pues ahora voy a salir de aquí vamos a volver a los traspasos y vamos a tirar aquí en este señor evento como, bueno recordaréis si no lo vemos ahora rápidamente los jugadores que pueden salir hay supuestamente jugadores nuevos o algo así y básicamente aquí como veis pueden salir jugadores de 5 y de 6 estrellas bueno, hay de 4 aparte de las de 3 entonces está bastante guay está bastante chulo de hecho por aquí la probabilidad de 3 de 3 o sea, hay muchos personajes también hay un pupurri de todo están los de 2 que tampoco son tantos y luego 5, 4, 3 o sea, es bastante probable que salgan jugadores buenos aunque luego miras el porcentaje y es bastante alto de los jugadores de 2 así que bueno pero está bien la cosa vamos a tirar vamos a cruzar los deditos y a ver qué sale primera tirada vale baloncitos de oro vale vamos a hacer el esquipe con vuestro permiso ya que voy a tirar varias veces pues no quiero estar balón por balón y como veis nos han dado 10 monedas de estas de 283 han salido jugadores de 2 estrellas ahora son sobre 5 vale y vamos a pues hacer una vamos a traspasos primera vamos a ver aquí nos hace falta 150 por lo tanto hace falta tirar unas 15 veces para pues poder tirar una vez aquí hombre 15 veces son muchas tiradas vamos a seguir tirando y ahí ha salido algo algo guapo algo nuevo perfecto vamos a ver qué es bueno en realidad no me entusiasmo que salga algo nuevo porque no quiero algo nuevo una evolución perfecto ahora lo vamos a analizar otro más perfecto van 2 oh y este no lo tenía perfecto bueno la segunda tirada nada mal oye no me quejo en absoluto vamos a ver si hago uno de vale estos 5 y se puede evolucionar perfecto ya viene con 5 estrellas eso es maravilloso y me ha salido este nuevo que yo no lo tenía así que también es super maravilloso vamos a traspasos todavía puedo tirar más es que voy a tirar aquí 3000 entonces cuando me queden 3000 tengo que tirar ahí pero hasta entonces vamos a seguir tirando aquí vamos a hacer otra tirada de momento dos jugadores nuevos así que nada mal y uno de 5 estrellas nada 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 mal uno de 4 estrellas vale de 4 estrellas al parecer nos da 150 de 3 daban 100 pues de 4 dan 150 así que está bastante bien y esta va a ser la última tirada que haga aquí ya que luego tengo que tirar en el otro lado dos veces vale jugadorcito nuevo vamos a ver vale no es evolución pero no pasa nada está bien está bien igualmente vamos a ver si hay suerte de que tocara alguno con muchas estrellas para tener fichitas no simplemente tocó este bueno no pasa nada no han estado mal las tiradas vamos a tirar aquí bueno y me quedo a 300 gemas no pasa nada me quedo a 300 gemas seré desgraciado vamos a ir a jugadores no puedo volver a tirar quería tirar otra más pero al parecer conté mal no sé contar así me gusta be happy my friend no sé contar vamos a poner vamos a poner vamos a ver dónde están el nuevo el nuevo de 5 estrellas de hecho vamos a filtrar y poner estos dos y aquí está el nuevo que aún no lo puedo evolucionar ah no se puede evolucionar más y tampoco se puede despertar vale vale entonces simplemente nos ha tocado Alan Pascal en 5 estrellas bueno no me quejo oye eso que me ahorro de subirlo está super super good super bien ay perdonadme que no era este no era Hito el que podía evolucionar sino el señor ¿dónde está? aquí este señor vaya pues me faltan 150 vale me faltan 150 gemas vamos a tirar permitidme tirar aquí vamos a tirar esta no quiero jugadores nuevos quiero jugadores que ya tenga para conseguir las gemas pero no hay suerte ¿para qué quiero yo esto? ay la madre que os trajo me venía bien en su día pero ahora no bueno si lo tengo para su día no pasa nada hay cosas peores hoy en la vida vamos a ir tirando esto de conseguir las fichitas es bastante bastante cansino la verdad es un poco como se suele hacer un trabajo de chinos pero es lo que hay bueno vamos a ver vamos a tirar cuántas más me quedan vale bueno esto lo podéis ir dando para adelante ahí con el dedito pam 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 y ya está no quiero 5 insignias de él ya lo tengo al máximo por favor quiero fichas de jugadores ese jugador de 3 lo agradecería que son 100 fichas por dios no vayáis de 5 en 5 que me da un yuyu me muero si me los traen de 5 en 5 por favor 1 de 3 que no es mucho pedir ya que no sé matemáticas básicas y no sé hacer cálculos para que me sobren 3000 pues por favor por lo menos dadme un jugador de 3 estrellas no sois mala gente sois muy mala gente este juego no me quiere eh donde más puedo conseguir pues en ningún lado más la verdad vamos a ver cuántas me sobrarían o sea cuántas me faltarían mejor dicho me vuelvo a equivocar de jugador madre mía no si es que hoy no tengo el día eh donde está señor aquí usted es el que puede evolucionar me puede decir cuántas le faltan le faltan 110 bueno vamos a cruzar los dedos vamos a cruzar los dedos vamos a tirar de aquí primero uno de tres por favor con uno de tres ya está con uno de tres ya estaría por favor por favor por favor que no es tan difícil uno de tres perfecto maravilloso vaya suerte la mía bueno ya vamos a evolucionar al jugador y vamos a ver de cómo se sube eh las cositas eh consejos cuando vayáis a evolucionar pensarlo bien por el hecho de que cuestan 100 balones de estos negros aparte de las insignias que son muchas vale pues vamos a evolucionarlo y aquí lo tendríamos con nuestras seis estrellas vamos a ver la animación porque es algo nuevo te ponen seis estrellas y tampoco hay mucho más confirmar y ya está eh ya está a nivel máximo no puedes mejorarlo más aquí en tema de entrenamiento tampoco puedes mejorarlo más así que vamos al tema de despertar puede ser despertado puede ser despertado y puede ser despertado ¿qué es esto? pues vamos a dar a cambiar y aquí cuando cambias es cuando puedes despertar al jugador y básicamente vamos a ponerlo por grado o por tipo sí y aquí básicamente es donde puedes aumentar sus estadísticas pues puedes aumentar todas las estadísticas puedes aumentar la velocidad el regalo todas básicamente ¿vale? eh bueno tienes diferentes grados vamos a hablar ahora de todo un poco aquí puedes básicamente utilizar para aumentar sus estadísticas puedes aumentar todas las estadísticas por separado o todas juntas y tienes grados tienes desde la D hasta la S estas cositas las consigues en historia de evento desarrollo de jugador aquí con Mikami aquí donde está el señor Mikami es donde las consigues aunque no aparezca bueno si esto quiere cargar por favor cargue usted vale eh bueno como veis el de más poderes 700 que no es tampoco la gran cosa y aunque aquí no aparezca nada eh al acabar estos partidos pues como veis os dan una cartita para evolucionarlo cada partido da una cosita diferente así que pues tiráis y a ver que pasa aquí me han dado una C de la del corazón que si no me equivoco es la resistencia vamos a tirar una vez en esto y me ha dado una B de lo que es el balón entonces pues es cuestión de suerte de lo que te pueda tocar así que vamos a tirar aquí para tirar 400 para que veáis una cosita muy guapa vale vamos a echar así está bien y cuando tenéis varios pues podéis cambiarlos en el mercado si vais a mercado podéis subir el nivel de de las cartas que tengáis pagando cartas me explico si tú quieres creo que no tengo cuatro de ninguna ¿verdad? bueno no tengo cuatro de ninguna pero os hacéis una idea yo por ejemplo si quiero una de todas las estadísticas esta la S pues tengo que pagar cuatro de A vale de A tengo una así que me faltarían tres si quiero conseguir A pues tengo que pagar B si quiero conseguir B tengo que pagar C y si quiero conseguir C tengo que pagar D pagas cuatro y puedes ir aumentando de nivel como veis pues son muchas son muchas porque son muchos niveles y son muchas estadísticas así que son muchas cartas y es difícil conseguir cuatro cuando empieza sin estar ahí spameando así que bueno vais a hacer lo que podáis básicamente dicho esto vamos a ir al jugador al jugadorcillo donde está señor Juga bueno vamos a poner por defensa le tengo puesto estrellas vale no fuera estrellas y aquí está el nuestro señor jugadorcillo con una estrelleta bien bonita rica vamos a ver en detalles porque quiero ver una cosita perdóname porque aquí no es ah bueno no le tengo puesto cartas va a llevar las cartas de su compañero así que vamos a ver qué cartas tiene este es mi equipo de primaria aquí y vas a tener esta que es con resistencia y vas a tener esta que es con velocidad así que básicamente lo que te voy a aumentar es la resistencia y la velocidad en formación de equipos donde estoy estoy un poquitín manco vamos a ir aquí y vamos a despertar tenéis que darle a cambiar y elegir aquí os pone cuánto un 4 un 1 un 3 un 4 un 3 un 2 un 5 vale así que vamos a ver vale no hay no puedo filtrar por por tipo así que bueno vamos a ver resistencia resistencia tengo un 2 y un 3 vamos a meterle esta porque vamos a tener una ya sé que se sobrescribe no pasa nada y cuando lo utilizáis como veis se os gasta así que bueno pues ya lo sabéis podéis despertar hasta 4 huecos vale y con esto aumenta sus estadísticas vamos a ver donde puedo ver sus estadísticas aquí en detalles vale ahora vamos a aumentar vamos a aumentarle la velocidad que como veis tiene 8283 y vamos a aumentarte tu velocidad con esta debe vamos a ponértelo en esto vamos a ir para atrás y como veis sigue igual no sé por qué esto no resetea no le da la gana bueno básicamente vuestra velocidad ha aumentado aunque aquí no lo parezca porque esto va un poco como le da la gana vamos a ver qué más cositas te ponemos a ver qué más cartas tengo así repetidas habilidad de remate pero usted no tiene remate de regate podría ser pero es que tampoco tiene habilidades de regate habilidades de intercepción no tiene habilidades habilidad de bloqueo sí que tienes habilidad de bloqueo entonces vamos a aumentarte tu habilidad de bloqueo y con la última que me quede vamos a aumentarte todas las estadísticas pues básicamente ya estaría ya lo habéis despertado y ya está evolucionado cositas a tener en cuenta no evolucionéis a lo loco porque cuestan muchas gemas como bueno como habréis podido observar y aparte de muchas gemas cuestan muchos balones que para conseguir los balones negros tenéis que venir aquí y aquí los conseguís el problema es que conseguís muy pocos balones negros conseguís dos al día o así más o menos y por lo tanto al conseguir tan pocos balones negros pues cuesta mucho evolucionar a un jugador porque necesitáis 100 al necesitar 100 balones solo tener dos pues necesitáis un mes más de un mes 50 días casi dos meses para poder evolucionar a un jugador a nivel 6 también ahora mismo el número de jugadores que se pueden evolucionar son pocos entonces tampoco hay que gastarlo a lo tonto yo lo he gastado para que veáis como se hace vamos a incorporarlo ya aquí a la plantilla señor le tengo que quitar sus cartas gracias ha sido muy amable todas las estadísticas el bloqueo y el resistencia up vale vamos a cambiarte donde está no esto no valor de jugador valor de jugador donde está mi señor defensa aquí vamos a meterle aquí vamos a ponerle mis cartitas estadísticas totales al revés por favor bueno vale estadísticas totales no equipable aquí muy bien aquí está uno y aquí está mi otra cartita vamos a meterte en las cartitas de apoyo aquí sí que son estadísticas totales al revés por favor está usted aquí y la última que me faltaba creo que era una de resistencia si no me equivoco que era esta vamos a revisar a revisar bien si era esta perfecto pues ya tendría mi jugador aquí con 80 bueno vamos a ver ahora vale sí con 86.000 y bueno nada básicamente es esto esto le aumenta un 3 un 4 es un 3% todas y un 4 todas como veis esto lo acaban de meter esto está en japonés todavía lo están probando lo están testeando así que paciencia no gastéis a lo loco porque necesitáis 100 balones y 100 balones son muchos balones así que bueno no gastéis no gastéis a lo tonto es lo único que os puedo decir y si evolucionáis aunque no sean jugadores que tengáis en el banquillo evolucionar a jugadores que os pueda servir a lo mejor para el tema de las variaciones que ya sabéis que si este jugador de banquillo tiene más poder cuanto más tenga más poder va a conseguir el jugador en campo entonces podéis jugar también con el tema de las variaciones para aumentar a vuestros jugadores como veis la diferencia no es tan grande en cuanto a potencia de subirlo a 6 estrellas o no subirlo lo que le da más potencia o más poder es el tema del desbloqueo esto el despertar el despertar es el que le da más potencia y estos despertares los podéis cambiar si vais al jugador en concreto que queréis cambiarle siempre en la pestaña despertar cuando le deis a cambiar podéis elegir cual poner y cambiarla por la que queráis entonces podéis ir variando según os haga falta también os aconsejo que pues consigáis las S ya que son mejores mucho mejores y nada tampoco tengo mucho más que decir evolucionar a jugadores que necesitéis y ya está si jugáis equipo permitidme aquí no perdón aquí afiliación de equipo si tenéis un equipo creo que es este selección japonesa no era el otro siempre confundo estos dos aquí si tenéis jugadores de aquí estos son los que mejor os conviene para despertarlos por el hecho de que bueno que os conviene no estos son algunos los jugadores que podéis despertar evolucionar y despertar como veis los japoneses siempre tienen su ventaja y yo de aquí tengo tenía más tenía S luego tenía este Tapei también tenía el señor Hajime o Hajime o Taki señor Taki y esos tres no tenía más pero hay más hay unos cuantos más que podéis despertar del tema del tema japonés también portero otro portero no este que ahora no me sé el nombre de hecho bueno no me sé el nombre espera que yo lo tengo aquí en portero este señor si no me equivoco era quien Ken Wakashimazu el que es de la selección japonesa lo podéis también despertar si no me equivoco era él en cualquiera de los casos en el apartado de noticias tenéis una lista con todos los jugadores que podéis despertar la lista si no me equivoco estaba aquí veis aquí tenéis y como veis de la nacional juvenil japonesa tenemos a Taki a Taro a Ken Ken Wakashimazu no me equivocaba luego tenemos a otro Ken de portero karateka también de la nacional juvenil tenemos a Izawa Kisugi también tenemos a Takashuki y tenemos a Ryo y también a Unzubasa entonces que deciros pues que el equipo japonés ahora mismo va a estar y va a tener muchísima ventaja 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 jugadores así por lo alto que son de la selección japonesa que van a tener mucha ventaja 8 de 11 pues es una gran ventaja para el equipo nada con esto y un bizcocho por decirlo de alguna manera me despido de ustedes espero que lo hayáis entendido todo bastante bien sé que siempre me me lío mucho y me repito mucho pero es para que queden las cosas bien claras recordad son 100 balones así que utilizarlos con cabeza porque no son son muchos balones y nada disfrutar del evento servir a vuestros jugadores favoritos y a divertirse no hay mucho más que decir ya sabéis si os ha gustado darle like que así yo veo que os ha gustado comentarme cualquier cosa que queráis abajo me ayuda a mí también me ayuda me ayuda en cuanto al vídeo me ayuda en cuanto al canal y me ayuda en cuanto a saber pues qué cosas nos gustan y qué cosas queréis que traiga compartidlo si a alguien le puede interesar muchas gracias a todos los nuevos suscriptores a toda la gente que deja comentarios que cada vez es más y más y más y cada vez me está costando más responder a todo el mundo porque la verdad está pillando una buena carga de ella al canal así que muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.